Yo voy a decir a razón de que el presidente Luis Abinader está enojado con la llamada que hizo Miguel Cruz al sol de la mañana. Y está enojado porque un presidente no suele referirse a un hecho puntual que se dio en un medio de comunicación. Lo hizo Hipólito Mejía aquella vez cuando casualmente con el mismo Julio Martínez Pozo que habló de Nayipeta y ayer no me acuerdo bien de ese lío pero llamó Hipólito en ese entonces él estaba en el gobierno de la mañana exigiéndole en el aire que dijera el nombre del implicado cosas que Julio Martínez Pozo de manera inteligente no hizo. Ahora bien, ¿por qué el presidente está enojado? Y lo voy a decir porque tengo otras cosas que plantear. Miguel Cruz en esta ocasión desplazó a un segundo plano su historia con Orlando Jorge Mera. Y si usted escucha lo que dijo Miguel Cruz ahí, resulta que ahora el responsable de la desgracia fue Luis Abinader porque fue Luis Abinader, según él, según Miguel Cruz, quien lo soltó en banda y la complicación que tuvo Orlando Jorge Mera para pagarle su dinero se debió a que Luis Abinader le dio bola negra. Repito, según el relato de Miguel Cruz alias Corita, alias Caranday, quien se identificó a su vez como, y esto ya ustedes lo saben, como el mejor amigo y asistente personal de Orlando Jorge Mera. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué busca Miguel Cruz no solo ya vinculando, sino haciendo responsable del desenlace hiper violento de este hecho que fue lo que costó la vida de Orlando? Trayendo ahora a Luis Abinader en vivo y directo. Le preguntaron que si él se arrepentía, se quebró en llantos. Yo creo que eso es genuino, pero es genuino, pero no importa. Ahora, el presidente se enojó por eso y en esa misma línea se enojó porque entonces ahora resulta que de la pasada campaña Miguel Cruz, al menos en su versión, fue uno de los más importantes inversionistas. Él tocó el tema de los recursos de la campaña y créanme que al presidente no le agrada que se esté ventilando ese tipo de cosas. O sea, los recursos de la campaña, ¿de dónde salen o salieron esos recursos? Esos dos puntos son las razones por las cuales el presidente se enojó y dijo que habrá consecuencias. Hay quienes han querido enfocar hacia el equipo del Sol de la mañana, Julio Martínez Pozo y si se quiere hasta RCC Media. Y yo debo decir que no, porque si usted quiere ser influyente, si usted quiere ser importante como medio, usted tiene que arriesgarse a hacer cosas que otros no. Ese equipo con Julio Martínez Pozo a la cabeza simplemente estaba haciendo su trabajo, yendo detrás de una primicia. Si Miguel Cruz consiguió un maquito, como él dijo, y pudo sacar la llamada al medio en cuestión, es no injusto, es desatinado, esa es la palabra, desatinado, querer ahora venir a cargarle el dado al Sol de la mañana a Julio Martínez Pozo y al equipo. Eso es una estupidez, eso es una insensatez. Entonces, ahí, si hay régimen de consecuencia, bueno, lo que hay que ver es cómo rayos Miguel Cruz consiguió el maquito y cómo rayos Miguel Cruz logró aislarse y conseguir la condición favorable para hacer la llamada, porque no solo se trata del bendito maquito que él tenía, sino también de todo el tiempo del cual él dispuso para articular sus ideas. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Esa es la cuestión, pero no vengamos ahora a querer entonces enfocarnos en ese programa, en el Sol de la mañana que simplemente está haciendo su trabajo, que se está arriesgando detrás de una primicia. ¿Y qué es lo que hace que un medio de comunicación se convierta en el más importante? Bueno, la cadena de primicias, como lo hizo en su momento el gobierno de la mañana también. Las llamadas aquellas de Figueroa Agosto, la llamada de Quirino para traer hechos puntuales a la cabeza. Primicias. Primicias. Usted no puede venir ahora a querer responsabilizar al medio de eso. Ahora, hay un manejo político y aquí voy con esto. El presidente incluso puede pensar como yo, pero como esto es político, el presidente puede jugar un poco con esto en términos psicológicos. Algo así como lo siguiente. Julio, te pasaste de la raya. Julio, tú no debiste hacer eso. El presidente haciéndole un performance a Julio Martínez Pozo de que está enojado con él. Pero mentira. En su juego interno, el presidente no está enojado nada. Pero se quiere ganar un punto con Julio Martínez Pozo. O con el equipo, con RCC Media. Decía, miren, me encojoné, pero vamos a dejarlo así. Dejen eso así. Entonces, cuando el presidente actúa como que dejó ir esa, lo que está pretendiendo es que ese programa le deba una. O sea, él no va a hacer nada. O sea, él no le va a hacer absolutamente nada. Pero tienes que hacer la pantalla de que está enojado y de que los perdonó. ¿Para qué? Para que ellos, o Julio en este caso, le deba una al presidente. Eso sí puede pasar. Pero no ahora. O sea, sin lugar a dudas, que ahí no habrá ninguna consecuencia contra el programa. En términos fácticos, no la habrá. Ahora, en el manejo, se podría dar que el presidente juegue esa chanza. Pero fuera de ahí, el programa no hizo nada malo. Él progresa. Ahí el fallo estuvo en la prisión. ¿Dónde está preso Miguel Cruz? No recuerdo ahora en qué cárcel está. Pero si ya debe haber algún régimen de consecuencia, es en esa prisión. Porque con toda seguridad, esas facilidades que tuvo Miguel Cruz, no vinieron de gratis. Oigan bien, esas facilidades no vinieron de gratis. Y yo me hago una pregunta. ¿De dónde consiguió el dinero? ¿De dónde consiguió los recursos Miguel Cruz? Porque él mismo ha dicho que está en la quiebra. Que a duras penas y tiene cómo enfrentar el tema de su enfermedad cardíaca. Que requiere intervención constante. Intervención que según él le han negado. Y aquí yo le digo a Miguel Cruz, caramba, es un poco difícil que tú ahora te indignes porque ves cómo la gente no se sensibiliza ante ti, ante tu desgracia. Parece ser que hay que recordarte para que puedas comprender esa falta de empatía, lo que tú hiciste. ¿Me voy a entender? O sea, yo no estoy, no estoy esculpando, estoy diciendo, óyeme, pero tú te, tú te indignas con eso, viejo. Bueno, tienes que recordar lo que hiciste para que puedas comprender la dificultad que tiene la gente de ser empática con tu desgracia. En síntesis, el sol de la mañana no hizo nada malo. Simplemente ser agresivos en aras de dar una primicia. El presidente no le va a hacer nada a ellos, pero quizás juegue con eso. Y sin dudas, si hay consecuencias, tiene que ser en la prisión, donde se permitió no solo el teléfono, sino también el espacio y el tiempo que duró ahí, suapeando el piso con Luis Abinader, Miguel Cruz, alias Corita, alias Caranday, el verdugo de Orlandito, Jorge Mera. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin, allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa, soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba, dice la muchacha la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo por te gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Impolíticamente Correcto, compras. Impolíticamente Correcto, Impolíticamente Correcto, Impolíticamente Correcto, Impolíticamente Correcto, compras. Impolíticamente Correcto, Impolíticamente Correcto, Impolíticamente Correcto, Impolíticamente Correcto, Gracias.